Una vez te lo digo one more time ¿Quieres venir a decir una cosa? Entiendo de una vez te lo digo en prosa Por eso es que los blancos somos los reyes del mundo Siempre los primeros, nunca los segundos ¿Quieres venir a decir que con ese style le inviertes a matarme a mí? Lo que está es pasando frío, yo tengo mi abrigo y por eso es que yo firmo Y le pusieron un collar, es que le combina con ese pelo jamás, nunca Me te maquillen negro, me dicen hoy soy el yo, soy el negro coqueto ¿Pero qué? Esto es puro caché, papá Entiende todo este style, pero la pista no suena, se mete a la darea Me está saboteando aquí mis rimas que parten la madre Y este es su amigo del valle, pero pobrecito nadie lo deja hablar en la calle Lo agarraron de la calle, le dijeron, ey, propaganda de hambre Es por aquí, ven para que firmes, pero él quiere ser famoso un día así Y el otro que ya ni habla, era ese el viento, el que canta Ajá, saya le Islamic Esos hay que todo